Hay la vida que no vuelva a ver, cuerpo barrio que me lleva a la muerte. No hay amor sin pena, pena sin dolor y dolor tan agudo como el del amor. Y dolor tan agudo como el del amor. Hay linda vida que no vuelva a verte, cuerpo barrio que me lleva a la muerte. Levanté mi madre al salir el sol. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Hay linda vida que no vuelva a verte, cuerpo barrio que me lleva a la muerte. No hay amor sin pena, pena sin dolor y dolor tan agudo como el del amor. Hay linda vida que no vuelva a verte, cuerpo barrio que me lleva a la muerte. Levanté mi madre al salir el sol. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Hay linda vida que no vuelva a verte, cuerpo barrio que me lleva a la muerte. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. ¡Aplausos!